Aunque todas mis mañanas me despierte y vea en mi cama que tú no estás Me voy a acostumbrar, me voy a acostumbrar Me voy a acostumbrar a dormir solo en las noches Sin el beso que te daba cuando ya me iba a acostar Sin el beso que me dabas siempre a irme a trabajar Y regrese a mi casa y vea que nada es igual Cuando todos mis amigos me pregunten de dónde estás Cuando mencioné tu nombre y me den ganas de llorar Me voy a acostumbrar, voy a sacrificar a mi vida Aunque te voy a extrañar Si el silencio de la casa a mis ojos hace llorar Al estar junto a la mesa yo vea vacío tu lugar Me voy a acostumbrar, voy a sacrificar a mi vida Aunque te voy a extrañar Me voy a acostumbrar, me voy a acostumbrar Que cuando mire tu retrato Dejaré que en otros brazos siempre encuentres la felicidad Me voy a acostumbrar, me voy a acostumbrar 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 La felicidad